En el formato Get Ready With Me para la IA tenemos a Álvaro Alegria de Telefónica, ella ya invitada a Value Reposition, que nos va a dar la visión de otro partner muy muy grande como es Telefónica en el mundo de la IA y la IA Generalitat. Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora ya entre el DJ y yo, todo queda sola. Soy uno que lo puedo hacer para la partida. Me ha hecho un poco de spoiler, porque una de las cosas que yo pretendía preguntaros era ver si alguien entendía un poco cuál era el título de la presentación, si me ha gustado, a lo mejor no lo habéis oído. ¿Alguien sabe qué es el Get Ready With Me? A ver, aquí alguien hace así con la mano. Claro, porque es que es muy joven. Entonces, ella se lo entiende. Esta es básicamente la tendencia que hay mucho en TikTok y en Instagram, que es un poco para la generación Z, en la que básicamente influencers lo que te enseñan es cómo se visten y cómo se maquillan para ir a un evento determinado. ¿Vale? Entonces, porque a mí me ha gustado el que fui tan creativo de titulares y la presentación. Porque cuando Play nos invitó al evento de hoy, claro, una de las cosas que pensaba es, oye, yo vi a la gente y dicen, ayúden muchas empresas a contar un caso de uso. O yo, varios, como hemos estado viendo, o sea, vienen a contar cómo lo han hecho ellos dentro de su casa. Pero yo vengo de Telefónica Tech, ¿vale? Y el apellido importa. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la consultora tecnológica del grupo Telefónica, ¿vale? Yo soy uno de esos amigos, que justo ahora mismo me entrenaba en Mediabro, que acompañan a empresas como las vuestras para ayudaros a implementar la guía generativa, ¿vale? Igual que hace Play. Entonces, claro, yo pensaba, yo no vengo a contaros un caso de uso. Pues si yo fuera de MediStat, que es la operadora, ellos aquí tienen más de 600 procesos donde la guía ha impactado. Pero yo lo que tengo, que creo que es una visión que puede ser muy interesante para una jornada como la de hoy, es justo lo contrario, es una visión totalmente transversal, ¿vale? Nosotros llevamos más de 10 años ayudando a empresas a explotar los datos, ¿vale? Porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero hace 10 años hablábamos de Big Data. Y es básicamente una evolución a más. Entonces, yo creo que lo que puede ser interesante que cuente es, para todas aquellas empresas, en las que estéis algunos de vosotros, que no tengáis todavía la capacidad que tienen muchos de los ponentes que han tenido hoy, que tienen ya equipos bastante desarrollados y que tienen gente muy experimentada, y que no tienen prácticamente dudas sobre cuál es la estrategia ideal para sacarle todo el partido al que estamos viendo hoy, pues es lo que yo voy a intentar traer. Es decir, cómo nosotros creemos que debe ser la estrategia adecuada para que las empresas no solo se embarquen, si no estáis ya, sino cómo seguir evolucionando, ¿vale? Aquí se supone que debería haber una bio, yo no la pongo porque no me gusta y porque, como decía mi colega, al principio, yo también tengo un pasado. El mío es que soy abogado, ¿vale? Entonces, a la gente le suele llamar mucho la atención, pero no os preocupéis porque todo se sale, yo no salí de la abogacía y ahora soy una persona mucho más feliz. Entonces, bueno, estoy hablo explicado, esto sí lo voy a tener más bien para... O sea, bueno, todavía no había entendido de que iba la cosa de Get Red With Me. Y los Get Red With Me, básicamente, tienen todos un apellido. Get Red With Me para ir a una bota, ir a una comunión, ir a recoger mi título universitario, o uno que vigue real, dejar a mi novio. Bueno, hay más de los contenidos en las redes sociales. Pero lo importante de ese apellido es que, al final, cuando tú explicas a la gente por qué hacer algo o por qué yo voy a hacer algo de determinada manera, es una tía, ¿vale? Es una especie de brújula que apunta hacia un punto muy determinado. Y ese punto, cuando hablamos de empresas, tiene mucho sentido y estoy muy contento de que aquí se ha repetido constantemente, ¿vale? Y esta última ponencia específicamente. Y es el punto, la guía, la estrella polar de las empresas son sus objetivos de negocio, ¿vale? Lo decía Kike esta mañana, no sé si si recordáis, cuando hemos empezado la presentación. ¿De ahí a para qué? ¿Día por día? No. ¿Para qué? O sea, ¿cuáles son tus objetivos de negocio? ¿Qué es lo que pretendes conseguir como empresa? ¿Incrementar ingresos? ¿Reducir costes? ¿Reducir riesgos? No lo sé. O sea, eso es lo que tú tienes que plantear. Y luego, analiza si la inteligencia artificial u otra tecnología distinta te ayuda a conseguir esos objetivos de negocio. Al revés no tiene ningún sentido. Y justo ahora mismo, de nuevo, lo decía a nuestros compañeros de MediaPro, por ejemplo, la incertidumbre es total. La evolución de la tecnología es permanente. Lo veré en mi presentación. Entonces, no puede ser la tecnología la que guíe tu desarrollo. Porque entonces estás persiguiendo un objetivo que está en permanente movimiento y nunca vas a ser capaz, primero, de alcanzarlo y, segundo, de saber si estás persiguiendo una primera. ¿Vale? Pues los objetivos de negocio es la estrella polar, es a lo que vamos, pero hay que entender muy bien el contexto. Es decir, si yo, mi objetivo es pesar 80 kilos, no tiene nada que ver si ahora yo peso 75 o peso 105. Tengo que entender cuál es mi contexto particular para poder plantear esa estrategia, ¿vale? Esa manera de conseguir esos objetivos de negocio. Lo primero es poder evaluar nuestro nivel de madurez como compañía. Ser absolutamente honestos. Os vais a sorprender, y seguro que ninguno lo reconocería, pero hay cantidad de empresas que cuando se plantean cómo conseguir un objetivo concreto y te sientas con ellos a hablar, la primera reunión están en un punto determinado y cuando empiezas a rascar y te sientas con los equipos, el punto de partida no tiene absolutamente nada que ver. ¿Vale? A veces es el responsable de tecnología el que no quiere asumir que en un momento determinado hizo una arquitectura que hoy no vale. A lo mejor es alguien de negocio que no quiere asumir que cuando tocó hacer determinadas inversiones le dio miedo y no las hizo y ya está mucho más retrasado respecto a la competencia, o a veces es que la calidad de tus datos es nula. ¿Vale? Porque no se trata solo de tener datos, se trata de tener datos que sirvan, que se puedan utilizar para desarrollar inteligencia artificial. El segundo de los conceptos es el mercado. Es decir, tú compites contra tus empresas. Cualquiera de los que hemos visto en Slade. Toda esta gente cuando utiliza la inteligencia artificial lo hace para tener una determinada posición del mercado, para conseguir unos objetivos de negocio que no son individuales, no son estancos, no son asépticos respecto a la realidad. ¿Vale? El mercado incluye bastante. Y esto luego veréis un poco más claro. La tercera parte que condiciona mucho cómo llegar o cómo conseguir sus objetivos de negocio es el presupuesto. Esto es real. El presupuesto, o sea, el dinero es uno de los bienes más escasos dentro de la compañía. Hay que ser muy realista con cuál es el presupuesto con el que contamos para poder llegar a donde queremos. Entonces, a lo mejor tenemos que relajar las expectativas y que nuestros objetivos de negocio sean mucho menos ambiciosos o hay que construir de nuevo el caso de negocio para convencer a los dueños del dinero dentro de las compañías de por qué merece la pena hacer una inversión extra o repriorizar un apartado determinado dentro de nuestras cuentas. Y el último es el talento. Hoy por este escenario ha pasado muchísimo talento. Pero muchas compañías no tienen esta suerte. Muchas compañías no tienen equipos de 80 profesionales, 100 profesionales, 200 profesionales, de gente que viene de universidades, de haber estado investigando, no se tiene. Entonces, o lo empiezas a fichar y tienes en cuenta, justo en la portada anterior, que estos perfiles son escasos y son caros, o intentas buscar la manera de colaborar, buscando tus amigos, ir haciendo upskilling o upskilling de la gente que tienes en tu compañía para poder estar en esa posición. Este es un poco el resumen de lo que decíamos hasta ahora. La tecnología es un medio. Nunca debe ser el fin. Pero insisto, no la inteligencia artificial. Cualquier tecnología. Hay que entender por qué y para qué hacemos las cosas. Ninguna empresa compraría un avión para hacer trayectos dentro de la misma ciudad y colegios fedorios. Esta frase es un tío súper inteligente. Insisto, estoy haciendo de influencia. Igual tengo un ego gigantesco. No, pero es tonta. La escribí otro día y me traté de la presentación, pero es muy ilustrativa. O sea, lo del avión sí me ocurre porque le tiene sentido el mundo. A veces intentamos construir catedrales. Porque alguien ha visto en un vídeo de YouTube, como os he comentado antes, un determinado caso de uso y queremos construirlo y no tiene nada que ver con lo que nosotros necesitamos. Nosotros hay un departamento dentro de la compañía que ha estado haciendo pruebas y ellos mismos nos decían que, bueno, económicamente no me compensa hacerlo con inteligencia artificial generativa porque el coste adicional que me supone no compensa el incrementar la mejora respecto a cómo lo hacemos utilizando otras tecnologías. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué tiene sentido que estemos aquí hoy? O sea, ¿por qué tiene todo el sentido que CLEM organice este pedazo de evento que hemos organizado hoy y estáis aquí todos desde las nueve de la mañana escuchando a mucha gente viniendo a contar las cosas? ¿Por qué la inteligencia artificial generativa está en la cresta de la ola ahora mismo? ¿Por qué es el hype y por qué prácticamente no existe nada más sobre la ola de la Tierra? ¿Hemos descubierto el fuego? De pronto, ayer, o sea, esto no existía. ¿Es una estancia muy imprenta, como que tiene que ir a mi colega esta mañana? Pues, como ha dicho también, Quique, y no sé si otra presentación aparecía, la mayor parte de la técnica de inteligencia artificial existe desde hace más de 50 años. No tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es? ¿Ha aparecido nuestro Mesías? Lo hemos descubierto. El nuevo Jesucristo resulta que se llama Sam. Y yo, pues mira, tampoco. Y además Sam tampoco ha aparecido ayer. Este señor nació hace unos cuantos años. No, han pasado fundamentalmente dos cosas, ¿vale? Que son estas dos. La primera es que la madurez de los modelos ha incrementado de manera exponencial. Los LLM no aparecieron en noviembre de 2022. Todo esto es resultado de un research de hace muchísimos más años. Y lo segundo es la disponibilidad de los supercomputadores que han permitido lo primero. ¿Vale? Hoy, como el tiempo es reducido y no me quería extender mucho, si vosotros veis la curva de aprendizaje de ChatGPT y como de versión a versión han ido incorporando parámetros y parámetros, esto hace años probablemente habría parte de las versiones que no hubiéramos sido capaces de desarrollar. Y las que hubiéramos sido capaces de desarrollar, el coste de desarrollarlas hubiera hecho que no tendrían ningún sentido. Entonces, esto ha aparecido porque de pronto ahora sí que merece la pena invertir diez mil millones, o no sé cuántos llevan ya en OpenAI y cuántos llevan en Antropic y etc, etc, etc. Y hay un tercer punto que es menos intuitivo y que me ha gustado mucho y que lo voy a ir a explorar aquí, que hemos dicho antes, y yo que lo he dicho Nicola Grandesle, y es que de pronto la gente del negocio entiende esto. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hablábamos de inteligencia criminal hace cinco años y tú ibas al comité ejecutivo, al comité ejecutivo le acababas enseñándoles en los dos casos un dashboard o un mockup con unas líneas y decías, no, pues esto es una prospección a la compra, esto es una detección del fraude. Entonces, la gente de Xbox tiene que tomar decisiones en base a lo que dice esta imagen. Entonces, era muy complicado que la gente que no fuera experta se fiara. Decía, vale, yo, esto para mí es una caja negra, no sé lo que hay por detrás, tú trabajas en un cuarto oscuro, que son las situaciones que la gente dice, y no tengo por qué fiarme de ti. En cambio, la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, NickJourney, etc, etc, han hecho, han democratizado de verdad la inteligencia artificial. La curva de aprendizaje para poder utilizar inteligencia artificial ha desaparecido. La parte más compleja sigue existiendo, pero la introducción a la inteligencia artificial ha desaparecido. Mi madre, fue de mañana abrir ChatGPT, empezará a utilizarlo, mi madre y mi padre, que nadie es oficial. Lo puede empezar a utilizar inmediatamente, le sacará más o menos partido, pero la realidad incontestable es que está utilizando inteligencia artificial para hacer una receta, para crear un cuento para mi hijo, para leerse. Todo eso es lo que ha cambiado. Esto lo que nos lleva es que este contexto que os contaba hace un momento ha cambiado. Si veis, así de nuevo mi creatividad brutal, antes eran círculos, ahora son cuadrados porque ha cambiado. Pero es cierto que ha cambiado. El nivel de Valverde, si lo volvéis a realizar en vuestras compañías, a lo mejor es otro. Porque estabais en la inteligencia tradicional y no he terminado un punto, pero si lleváis un año mirando a ver qué pasa, probablemente estáis retrasados frente a vuestra competencia. Los mercados, la competencia que decía antes, ha cambiado radicalmente. Hay partes de inteligencia artificial, hay partes de la competencia que todavía dependen del dinero. Pero ahora hay muchas que dependen de la creatividad. Ahora resulta que todos los empleados de la compañía pueden explotar inteligencia artificial. Antes, pues lo decía, antes solo lo podía hacer un determinado equipo y había quien se tenía que fiar. Pero los casos de uso, pues los definían negocios y construían, había determinado impas y priorización. Ahora, con Gemini, los copilots, cualquier empleado, si tiene la herramienta, puede construir sus propios casos de uso. Y esto nos va a llevar a una cosa que dicen los comisías, que es que dentro de muy poco habrá compañías de un billón de dólares de valoración que estén formadas por una sola persona. Y esto lo vamos a ver. Porque ahora ya, si seguís un poco redes sociales y un poco toda la parte de los indimakers, hay gente que está facturando de las burradas con cosas que están construyendo ellos mismos. Hay un portugués que se llama Levels, no sé si alguno lo conoce, que está explotando. No son cosas que crea él, o sea, él está creando herramientas en base a modelos, en base a LLMs que están disponibles. Se está haciendo cosas para arquitectura de interiores. Ayer sacó uno para crear vídeos animados para probarle la ropa, que va a cambiar completamente la manera en la que se vende la ropa, etc. El presupuesto, de nuevo. Hace tres años ninguna de vuestras compañías estaba pensando si se tenía que gastar 30 euros mensuales para una licencia de un compañero. Ahora sí. Y dentro de tres años a los presupuestos aparecerán otras cosas. Y el talento, de nuevo. Ahora mismo todos nuestros empleados son talentos y los empoderáis. Entonces, si les dais las herramientas y la formación, vais a poder descubrir cómo hay mucha gente capaz de proponer cosas muy interesantes en vuestra compañía. Otra cosa es, como les he dicho hoy, que hoy hay que priorizar y hay que intentar organizarlas. El contexto ha cambiado, pero los objetivos siguen siendo un friculito. Los objetivos de negocio no deberían cambiar porque cambia la tecnología. ¿A dónde nos lleva todo esto? Estamos en un momento en el que claramente tenemos por delante muchos retos, pero también muchas oportunidades. Normalmente se intenta encontrar con una parte positiva que son las oportunidades, yo lo voy a hacer un poco al revés porque soy un poco masomista. Entonces, de pronto se ha quedado la slide muy vacía porque los retos son muchos. Para no ir de uno a uno los voy a poner todos. Cuando estaba haciendo la presentación una de las cosas que pensé es que hablamos de retos y no hablamos de problemas. Literalmente me fui a la RAE y vi cuál era la diferencia. Entonces, tanto retos como problemas hacen referencia a una dificultad que hay que resolver. La única diferencia entre un reto y un problema es que en el reto hay un incentivo casi épico de encontrar la solución. Vamos a conseguir un problema, nadie quiere hacerse cargo de él y en cambio superar un reto es el cofre al final del arco iris, la medalla que te puedes poner de qué he hecho. Pero las compañías no son nada épicas. Nosotros no tenemos nuestros... nuestros CEOs no van como brindar una cara de cada color cada mañana alentando las tropas de vamos a conseguir. No. Entonces, yo aquí lo que he hecho es intentar pasar a la realidad. Los retos casi siempre son preguntas y podemos aterrizar a preguntas. Aquí son doce. Podemos hacer cien, podemos hacer diez, podemos clasificar como queráis. Pero son preguntas que seguro que todas vuestras compañías han hecho y que hoy han salido todas en la presentación. La primera es, oye, ¿esto es real? O sea, ¿o esto es el metálico? ¿Era de tener que gastar una pasta ahora no sé qué y poner a todos los equipos y luego no es nada? ¿O cómo va el tema? Todo ese tipo de preguntas, ¿vale? Pero si hay tantos retos, la oportunidad tiene que ser enorme. Porque si no, no compensa el esfuerzo y los recursos que tenemos que poner. Pues lo es, ¿vale? Porque la inteligencia artificial, aparte de por sí sola, estamos descubriendo, o se está demostrando, mejor dicho más que descubriendo, que estamos en un momento de confluencia de las tecnologías. Aquí os hemos hablado de la inteligencia artificial, pero en el hall vosotros habéis visto que hay un robot, que hay realidad virtual, que hay asistentes. O sea, la inteligencia artificial está dando poder y haciendo llegar más lejos todas otras tecnologías. ¿Vale? Ha evolucionado. Y esto no lo salto, si estoy pidiendo, pero no es justo el tiempo, voy a acelerar un poco. Hemos ido, cada vez, hemos ido teniendo más poder que antes, ¿vale? Había un momento en el que todo lo que éramos capaces de hacer con datos y la tecnología disponible era analizar el pasado, ¿vale? Tenemos la parte descriptiva y la parte diagnóstica. Es decir, ¿qué ha pasado y por qué ha pasado? A partir de un determinado momento pudimos empezar a ser proactivos, empezar a predecir. Es cuando se dio el salto entre la analítica bajada y el machine learning, la inteligencia artificial. ¿Vale? Tenemos la parte de la predicción y la prescripción. Esto ya está superado, ¿vale? Porque ahora lo que somos capaces es de generar. Estos son ejemplos de casos de uso. Claro, de nuestras modalidades. Ahora lo que tenemos es capacidad de generar. Y no me voy a detener en cada uno de estos ejemplos porque hoy habéis visto muchos. Pero esto es básicamente una categorización de todo aquello que pueda hacer por nosotros la inteligencia artificial generativa. Y esto no es pura teoría, ¿vale? Detrás de cada una de estas cajas hay casos de uso reales que hacen todas las empresas o muchas de las empresas en cada una de ellas. Pero ya esos casos de uso, al final, ¿en qué se traducen? Podemos hacer esta categorización más o menos significada. Temas de creatividad. ¿Vale? Ahora podemos inventar las cosas. Cualquier empleado de la compañía puede ahora de pronto proponer cosas que antes no era capaz. Temas de productividad. Antes, no sé quién era el colega que lo ha dicho, había procesos que no estaban automatizando del todo, pero que simplemente con la parte que estaban haciendo producían de 20 a 1 minuto. Eso es productividad. Nosotros hemos hecho un caso de uso para una institución, un proceso que tienen que hacer, diciembre del año pasado, 166.000 veces y que ahora mismo cada uno de esos procesos tiene que haber una persona generando un determinado tipo de documento, hemos conseguido ganarles un 90% de tiempo. Imaginad lo que supone eso en efectividad y en dinero. Y luego tenemos la hiperautomatización y la hiperpersonalización. ¿Vale? Es cierto que a lo mejor no en todos los casos tiene sentido automatizar completamente un proceso, pero lo diferencial es que si queremos, ahora se puede. ¿Vale? Y ahí tendremos que decir cada uno de nosotros. Y luego está la hiperpersonalización. Y cuando hablamos de hiperpersonalización, casi siempre tendemos a atender en personas, en cómo atender, por ejemplo, a un cliente retail en una tienda, en una red social. Pero la hiperpersonalización también es lo que decía mi colega AstraZeneca, de diseñar un fármaco específico con unos objetivos específicos o incluso la industria de los materiales. Se está utilizando muchísimo para diseñar materiales y cumplir una función hiperconcreta para un uso muy concreto. Debajo del agua, existen determinadas temperaturas, flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo siguiente? Y esto es agotador, porque esto tiene que ver de nuevo con la incertidumbre que se mencionaba antes. Muchos de vosotros, porque nosotros, yo desde Telefónica Técnico, vemos cada día, estáis todavía pensando en cómo aterrizo en lo que ya está disponible. ¿Vale? Cómo acierto con todas esas preguntas que había en los ratos. ¿Cuánto me gasto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el parque con el que tengo que ir? ¿Cómo evito los riesgos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya empieza a venir lo siguiente. ¿Vale? ¿Y qué es lo siguiente? Estas cuatro tendencias. La primera es la IA autosupervisada. Eso quiere decir, ahora hay muchos modelos que el entrenamiento tiene que estar supervisado. El entrenamiento supervisado básicamente es que tú, a tu algoritmo, le das documentación etiquetada. Le dices, esto es un perro, esto es un gato. Le das mil perros a mil gatos para que él vaya aprendiendo que es un perro y un gato. Lo siguiente es que eso ya no va a ser necesario. Tú vas a poder darle toda la información en bloque y lo primero que va a hacer la IA es etiquetarla ella misma. Y una vez que la haya etiquetado, entonces la utilizará para entrenarse. Esto es una vuelta más de tuerca para eficientar y que estos modelos sean cada vez más potentes. Lo segundo es la computación neuromática. Lo que está trabajando ya es intentar diseñar ordenadores que repiten cómo funciona el cerebro humano. ¿Vale? Que la arquitectura técnica se parezca a cómo funcionan las neuronas y la sinapsis entre las células. ¿Por qué? ¿Qué objetivos tiene esto? El primero de todos es mucho más eficiente. El consumo energético del cerebro para la cantidad de procesos que hace por segundo, ahora mismo no es capaz de replicarlo ninguna máquina en el mundo. Si somos capaces de replicar el cerebro, lo que conseguimos es que sea capaz de reaccionar a los estímulos. Casi como una persona. Te pinchan, escuchas una, no sé qué, te emocionas. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Y además son capaces de paralelizar muchísimas más tareas. Luego está la parte de la aprendizaje federado, que me la salto porque la hemos visto esta mañana y si alguien tiene dudas me la preguntáis. Y luego está la parte del quantum AI. Es decir, cuando podamos aplicar la computación cuántica a la inteligencia artificial. Hace momentos decía que una de las razones por las que estábamos aquí hoy es porque la supercomputación había permitido entrenar los modelos y llegar al estado de madurez actual. Bueno, pues veíamos antes con Intel todas las capacidades que tenemos ahora y las que van a venir basadas en el silicio. Pero el silicio, llegará un momento, no seremos capaces de sacarle más partido. O sea, ahí habrá una limitación. La ley de Moore no podemos seguir aplicando. Bueno, pues eso lo conseguiremos superar gracias al quantum AI, por lo cual llegaremos ganaderos. Al final esto, yo lo que se quiere transmitir hoy, estamos en un momento en el que va todo a una velocidad descomunal. Es muy complicado estar al día, entonces aquí podéis tomar dos decisiones. Podéis ir solos, intentar recorrer el camino cada uno de vosotros por vuestra cuenta, o, como han dicho la gente que me ha gustado mucho, ir acompañados con amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muy interesante. ¿Alguna pregunta, Álvaro? Bueno, pues nada, Álvaro, simplemente, si no te importa, hablamos un poquito en esta última parte del What's Next, ¿no? Tema de quantum. Quizás una pregunta un poco escaldas, ¿no? Pero ¿cuánto le falta esto? ¿Cuándo realmente vamos a poder empezar a aplicar tecnología quantum, tanto en IA como quizá en procesamiento y demás? No, probablemente nuestra compañera del Supercomuniciente tenga más capacidad de responder. La tecnología va a estar disponible mucho antes de que comercialmente tenga sentido, que supongo lo que estábamos hablando. Ya hay casos de computación cuántica, ya se están viendo cosas. Con toda la parte de la minería y las criptomaneras, ya se puede investigar mucho cómo se iba a ser capaz, por ejemplo, de romper la criptografía de blockchain. Eso está bajado en el quantum computing. Luego lo que veremos, aquí, en esta parte del What's Next, estabas tranquilos porque no es para pasar mañana. No os tenéis que poner a estudiar sobre neuromorfismo cuando lleguéis a casa. Habrá tiempo, pero lo que hay que pensar es que esto va a llegar. Ahora lo que habrá que ver, de nuevo, igual que pasaba con el EGMS, es cuándo económicamente va a tener sentido que los que lo están creando lo pongan en el mercado. O sea, cuándo se va a poder convertir en un producto. Y la segunda parte es cuándo para las empresas va a merecer la pena la inversión. Pero no estamos hablando de 20 años. Eso claramente. Muchas gracias. 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 Gracias.